¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te garantizo que todo el mundo conocerá tu secreto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ven! ¡Muévete preso! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Luces fuera, ricachón! ¡A despertarse, Wayne! ¿Qué te pasa? ¿Quieres que llame a tu mayordomo? ¡Cabe pot! ¡Oh, te acuerdas de mí! ¡Qué detalle! Tu familia destruyó a la mía, Wayne. Esto es... bueno... Digamos que es una venganza la antigua usanza. ¡Se ha soltado! ¡Cómo lo ha hecho! No puedo contactar con Alfred desde aquí abajo. Tengo que subir más arriba. Alfred, ¿quieres mi posición? Por supuesto. He visto tu encarcelamiento en las noticias de la noche. ¿Que te arrestaron era parte de tu plan desde el principio? No exactamente. Aunque he podido hablar cara a cara con Hugo Strange. ¿Y qué tal ha ido? No muy bien. Sabe que Bruce Wayne es Batman. También me ha dicho que algo he llamado el protocolo 10. ¿Ha llegado ya, señor? ¡Bústate! Alfred, le he quitado una... A todas las unidades. Aquí Tiger Aire 4. Tenemos confirmación de que la presa 4-0-1-1 está en los juzgados. Repito, Catwoman está en los juzgados. ¿Está en peligro? Afirmativo. El objetivo está retenido por Dent. Creemos que piensa matarla. ¿Cómo debemos proceder? Bajad las armas. Dejad que dos caras se diviertan. Entendido. Eso no suena nada bien. No, señor. La predilección del señor Dent, por todo lo binario, podría no irle muy bien a la señorita Kyle. Si hay una persona en Arkham City que sepa qué está pasando de verdad, es ella. Tengo que encontrar a Catwoman enseguida. ¡Orden enlace! ¡Es el murciélago! ¡Corred! ¡Vorta de mi camino! ¡Nuestro amigo Batman ha llegado! ¡Cogerle y rajarle en dos! ¡La mató! ¡Tus asistencia es la muerte, Batman! ¡Ya eres mío, Batman! ¡Protesto! Denegada. Tengo que localizar por dónde entró la bala y dónde impactó. La bala entró por esa ventana. A ver. La trayectoria de la bala me llevará hasta el tirador. El protocolo 10 comenzará en 10 horas. ¿Sigue ahí dentro? Eso creo. Se oye alguien ahí dentro. ¡Cierra bien esa puerta, tío! ¡No quiero verme cara a cara con Batman! ¡No te has dicho que era Batman! ¡Por qué diablos seguimos aquí! ¡Deberíamos! Se ha soltado y le ha rajado la cara. Tenía mala pinta. Había sangre y marcas de garras. ¿Tienes frío? ¡Claro que tengo frío! Aquí fuera estamos como a 10 bajo cero. Tranquilote. Tranquilote. ¡Es un maldito murciélagro! ¡Batman! ¡Es Batman! ¡Es Batman! ¡Escuchad a Don Dao! ¡Y escuchadme bien! ¡Como sabéis, Mr. J está aquí! Alfred, tengo que encontrar... ¡No es el mismo! ¡Y lo que me tiene un hermoso! ¡Vamos! ¡No es el mismo! ¡Suscríbete! Pues... Es un pedazo de Inucilia mareando, Mr. Puta, y ya sabéis qué significa... ¡Ayuda! ¡Cambio de planes! Llevadla a la cámara de esmaltado. Mr. Puta quiere que esta sufra un poco más. Está bien, y el resto de vosotros, idiotas, ¡largaos de aquí! Ya sabéis lo que tenéis que hacer. ¡Ida por el muñeco de nieve y tráedmelo aquí ahora mismo! ¡Batman! ¡Es Batman! ¡Le necesito allí ayer! ¿Necesitas una venda, Batman? ¡Te mereces todas las tortas que te den! ¡Multielaguito! Alfred, el... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 El laboratorio de Freeze debe estar por aquí. Está claro que se dirige al punto más frío. ¡No entiendo cómo no se me había ocurrido antes una línea directa con mi mejor amigo del mundo mundial! ¡Imagínate! Podría llamarte siempre que me aburra. Creo que nuestra relación está madurando mucho. Muy pronto nos estaremos mandando e-mails o querando escenas románticas. Si truco esta radio. ¿El viejo edificio de la policía? Freeze habrá reformado uno de los viejos laboratorios forenses. ¡Está cubierto! Tengo que entrar ahí. ¿Dónde estás? Yo cubro este paso. Los hombres... El pulmino controla a sus hombres mediante monitores cardíacos. Cada vez que elimine a uno... ¡Lo digo! ¡Lo tengo! Tengo que darme prisa. ¡No! 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 Puedes quedárselo Batman. Estoy a salvo aquí en mi museo. Intenta atraparme si quieres. Tengo un montón de sorpresas preparadas por si vienes. Eso no suena bien. Alfred. Hola. ¿Ves? Te dije que funcionaría. Volamos los puentes y aislamos a las fuerzas del payaso. ¡Muy fácil! Pero, señor Cadebot, nosotros también estamos atrapados. ¡Cuidado, es el murciélago! ¿Y qué? No podemos volver. ¿Y qué pretendes decirme? Pues es que... nos ha dejado aquí con los hombres. Pues intenta cargarte a algunos antes de morir, hijo. Será cabrón. ¿Crees que Batman vendrá por aquí? Objetivo a la vista. Repito, podemos ver a Batman. ¡Batman! ¡Está aquí! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Adiós? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Batman, stop! ¡Batman, start! ¡S ello es Bebato! ¡D사가 conrés! Los visitantes deberán ser registrados como parte de nuestro firme compromiso para mantenerles a favor y proteger la inigualable colección que tenemos expuesta. Aconsejamos a todos los visitantes que pasen... Me parece que no quiero que te cueles ni de que yo haga el Batman. Algo está bloqueando la comunicación con Abad Cueva. El pingüino estará usando disruptores de comunicaciones militares. La única forma de superar esta seguridad es destruyéndolos. Abad Cueva Es él. Es Batman. ¿Quién está jugando con el Disruptor? Es él. Batman. Un Disruptor menos. Debería buscar más. ¿Qué está pasando ahí fuera? Una de las señales del Disruptor ha desaparecido. Lo siento, señor Cabepot. No lo sé. Pues entérate. Y de paso asegúrate de que el otro Disruptor está a salvo. Te encontraré y te meteré lo que quede de ese aparato, ¿puedes? Parece que el pingüino está aumentando la seguridad. Ese museo suyo es como una fortaleza. Cierto, supongo. Aquí está, hostia. ¡Venid aquí! ¡He encontrado a Batman! ¡Conmigo! ¡Le tengo! Batman ha hecho algo a los Disruptores de arriba. ¿Dónde estarán el resto de esos idiotas? Hemos conseguido meternos bajo tierra. ¡Montadlo donde quiera que estéis! ¡Y hacedlo ya! Seguro que Batman ya va de camino y allí. ¿Entendido? ¡Sí, señor! ¡Señor Cabepot! La señal vuelve a bloquearse. Parece que el Disruptor del Disruptor se ha activado en alguna parte de abajo de Arkham City. ¡Hola, caballero oscuro! ¿Eso te ha parecido fácil? Estaba previsto. No era más que un simple avance de lo que se avecina. Te arrepentirás de intentar vencerme. Resolverás mis acertijos y coleccionarás mis trofeos. Tal vez lo quieras, pero debes hacerlo. Es una cuestión de vida o muerte. ¡Gado Spatman! ¡Bienvenidos al Instituto de Historia Natural Seiru's Picnic! Todos los visitantes deberán ser registrados como parte de nuestro firme compromiso para mantenerles a salvo y proteger la inigualable colección que tenemos en su puesto. ¡Aconsejamos a Thor! Lleva una coraza. Tendré que lanzar una serie de ataques rápidos y concentrados para atravesar sus defensas. ¡Bienvenidos al Instituto de Historia Natural Seiru. Tendré que lanzar una serie de ataques rápidas. Tendré que lanzar una serie de ataques rápidas. ¡Bienvenidos al Instituto de Historia Natural Seiru! ¡Bienvenidos al Instituto de Historia Natural Seiru, ¡Suscríbete! 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 ¿Qué está haciendo? Tiene una especie de ordenador ¿Cómo lo ha hecho? Los policías infiltrados me necesitan Si los dejo en el hielo morirán congelados ¡Hola Batman! ¿Puedes oírme? ¡Venga Batman! ¡Claro que puedo! ¡Estamos aquí! He pensado que querrías un pequeño entretenimiento mientras patinas No puedo irme sin liberar a los demás policías infiltrados ¿Qué te ven? A este cerdo le queda algo de vida ¡Bien! ¡Vamos a oírme! ¿Eh? ¿Quién está gritando? ¡Es el murciélago! No haga ruido y estarás a salvo ¡Ah! ¿Por aquí? ¡Por aquí! ¡Se ha ido por aquí! ¿Eh? ¡Conmigo! ¿Qué está pasando ahí dentro? ¿Habéis parado a Batman de una vez? ¿Y quién pasa con el traje de Frisk? ¡Contestadme! ¿Te he visto despejar? ¿Con qué ese es el fa... A ver, escuchen... Por si no se han dado cuenta... Batman acaba de salvarnos el cuello... A partir de ahora... Aquí mandamos a los que no entren y salgan a los que no entren... Los policías infiltrados me necesitan... Si los dejo en el hielo morirán congelados... No puedo irme sin liberar a los demás policías infiltrados... Tengo que salvar a estas personas... ¡Hola, Batman! Sé que eres tú... ¿Qué pasa? Por mí le has echado valor y vienes a por... ¿Sabes? Estás acabado, Cabepot... ¡No! ¡Perdóname! Por favor... ¡No! 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 ¿Qué diablos estás abriendo? ¡Que? ¿Estás buscando? ¡Cabalos con los malditos explosivos! ¡Va en serio! ¿Qué has hecho? ¿Cerdas? ¡No puedes matarle! ¡No puedes! ¡Vaya, mira por donde! ¡Es verdad que nadie puede matar a ese cerdo! ¡Basta! ¡Estos son mentigüedades! ¡Déjalas en paz! ¡No puedes matar de mini preservedes! ¡Ya! ¡Por la Awards de la desgastros de un japa! ¡No puedes matarle! ¡Ay no Argentina! ¡Es verdad! ¡Adiós, ¡es verdad!rarme! ¡Rosarpe Step학 2, One S& NC es Red ¡Aaah! Por favor, céntrate. No dejes que ella te despiste otra vez. Veo que ha pedido información sobre la liga de los asesinos al bateordenador. Y ha pedido más equipamiento. ¿Nunca se ha planteado usar un cinturón más grande? ¡Aaah! 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 ¡Suscríbete! 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 por la contaminación que crean con el tiempo cuando lleguen a aquel espacio me st- ¿Qué pasa, doctor? Está ¿Qué pasa, doctor? ¿Qué pasa, doctor? ¿Qué pasa, doctor? Pues que comiencen las pruebas Miles de guerreros han caído en su búsqueda del demonio Los posibles sucesores han demostrado no ser nada más que unos niños Luchando contra la enormidad de la creación He visto cosas peores Nada puede prepararte para lo que viene ahora El destino decidirá tu suerte No fallaré He escuchado esas palabras cientos de veces Esperemos que tengas razón Tu viaje comienza atravesando esta puerta Bienvenido, detective Soy el gran rasalgur Ante ti se encuentra la prueba del demonio Simplemente bebe el calé Es así de simple Bien, nota como la sangre del demonio corre por tus venas Restaurando tu salud Y doblegando tu voluntad Tu siguiente tarea es muy simple Sígueme por este mundo Y habrás completado la prueba Pero si tocas algo por el camino Morirás Morirás La sangre del demonio me ha permitido vivir 600 años Imagínate el bien que podrías hacer con semejante dolor Veo que tu cuerpo se debilita La pequeña cantidad que te he permitido beber Solo te mantendrá con vida unas pocas pero valiosas horas Es hora de que tomes la decisión definitiva Es hora de enfrentarte a mí En persona Completa este desafío final Y la sangre del demonio Te dará el don de la vida eterna Has hecho bien, detective Ahora ven buscarme Y a cobrar tu recompensa Tu desafío final te aguarda al otro lado de esta puerta Rezo para que los espíritus sean bondadosos Debiste matarme cuando tuviste la oportunidad Contempla el verdadero poder De mi fosa De la olor ¡Gracias! Por eso vas a sufrir. ¡Gracias! ¡Gracias! Lleva siglos usándolo, y ha ido perfeccionando poco a poco el proceso, hasta que ha podido resurgir de entre los muertos. ¿Y tú has tomado de eso? Me ha obligado. Una pequeña dosis parece curar casi todos los males, pero hasta una dosis tan pequeña tiene efectos secundarios muy nocivos. Tantos años tomándolo, han vuelto loco a ras. ¿Y crees que ya estás curado? No, los efectos son temporales. ¡Gracias! 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 No, por favor Bruce, detecto un de eso Tienes que volver al pastel del CPGC Por favor, Bruce Por mí Batman a la vista Me da igual ¿Qué haces, Batman? Creí que éramos amigos Que trabajábamos juntos y todo eso Desde mi lecho Aferrándome desesperadamente a lo poco que me queda de vida Me parece que me has traicionado Y te has puesto a trabajar con esa nevera andante Pues yo también sé jugar a eso Intenta volver con ese muñeco de nieve traidor en el CPGC Sin que mis chicos te vuelen esa cabecita tan puntiaguda Vamos a ver si te acercas Ahora estás en vivo Oráculo Freeze me está atacando Dame los datos de telemetría de su traje Ya No hay problema Bruce, recuerda lo que pasó la última vez No intentes manejarle en un combate cuerpo a cuerpo Es demasiado fuerte Bien, ya están los datos Te los estoy enviando Creo que intentas usar mis armas con otra vida Si sigues confiando en tus juguetes Te destruiré antes de lo que pasaba Oh, no ¡Aaaaah! Ha-hah-hah-hah-hah-hah! ¡Vamos! ¡Vamos! No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. ¿Has visto qué pintas tiene? Segundos fuera. ¡Por favor, para! No aguanto más. Tú ganas. Me has vencido. Espera. He dicho a mí, decía a mí y a estos tíos. Un fuerte aplauso para el señor Abramovich. Bueno, se lo tengo que hacer de estas manos. Baja, me estoy aburriendo. A lo mejor un poco de tirada animaría las cosas. ¡Vas a morir aquí! ¡Aquí estás esperando! ¡Aquí estás esperando! Oráculo, Strange está lanzando misiles. Tienes que pensártelo bien. Batman no puede dejar morir a toda esa gente. Mi rastreador... Múltiples objetivos caídos, número de bajas elevado. Todos los objetivos iluminados. Repito, tenemos múltiples ataques con éxito. Todos en el blanco. Tenga. Tenga. Lacha otros 20 reclusos más. Continuo alcanza. Todos los objetivos alcanzados. Las bajas en el sector 1 alcanzan las 10. Lanzamiento con éxito. Bajas entre los presos. Esto puede esperar. Lanzamiento con éxito. ¡Gracias! 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 ¿Para morir usted aquí, señor buey? Eso podría arreglarse. No ha ganado. No puede ganar. Yo, Hugo Strains, soy su sucesor. Yo he salvado a Gotham. ¡Gracias! Bruce, ¿estás bien? ¡Hola, Batman! Sé que puedes oírme. No te pillo en mal momento, ¿verdad? Me preocupaba que te hubieses olvidado del pobre de mí. Fíjate en tu novia. Como puedes ver, corre el peligro de acabar con esa cabecita tan bonita estampada contra esta cámara. Ignórale, mi amor. Déjale morir. ¡Qué romántico! Lo malo es que me siento mejor que nunca y los dos sabemos que no puedes ignorarme. ¿Verdad? Bueno, escucha, Batman. He montado un pequeño show para ti. Va a ser la bomba de alfombra roja y todo. Pero tienes que darte prisa. Si tardas demasiado, la protagonista podría aparecer muerta en su camerino. ¡No! ¡No! A todas las unidades aéreas, desen el ataque y regresen a la base inmediatamente. Repito, regresen a la base inmediatamente. ¡Spotman! ¡Nos vemos pronto! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No! ¡No! ¡Es de mala educación, Batman! ¡Me monto todo este espectáculo en el cine! ¡Y ni siquiera te molestas en aparecer! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Tendríais que estar matando a Batman! ¿Os acordáis? ¡Eso es trampa! ¿Qué diablos estás haciendo, Batman? ¿Qué estás haciendo? ¡No! ¡No os quedáis parados! ¡Vas a hacer que llegue tarde a mi spa! Además, ya no tienes que salvar a ninguna chica, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy, lo siento! ¡Muy pronto! ¿Un cambio de paisaje te ayudaría a olvidar el dolor? ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aparta de mi camino, Batman! ¡Tengo una cita con la inmortalidad! ¡No! 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 ¡Rápido! ¡La cura! ¿A qué estás esperando? ¡Vamos! ¡He matado a tu novia! ¡He envenenado a Gotham y vaya! ¡No es ni hora de desayunar! ¡Y todos sabemos que me salvarás! Todas las decisiones de tu vida acaban en muerte y desgracia. ¡Muere gente! ¡Te detengo! ¡Te escapa sin vuelta a empezar! ¡Es como un chiste recurrente! ¡No! ¡Ya estás contento! ¿Quieres que te cuente algo gracioso? ¡Incluso con todo lo que has hecho! ¡Te habría salvado! ¡La verdad es que... ¡Tiene gracia! ¡No! ¡AP! ¡Ahhh!!! ¡Ahhh!!! ¡Y donde! ¡Ahhh! Gracias por ver el video.